Sí, fíjate que hoy amanecimos definitivamente dentro de los diarios con esa lamentable noticia y en verdad que ha sido muy preocupante que sigan presentándose eventos de esta naturaleza en donde se enfrentan todavía los cuerpos militares con policíacos tanto del Estado como de los municipios. En el caso del enfrentamiento suscitado, si Juana que lo comentas ahorita de manera muy precisa, pues es muy grave que haya participado un coronel del ejército y que se haya usado la fuerza del ejército para impedir las labores de la policía municipal. Yo creo que aquí nos habla por una parte primeramente de la falta de comunicación y coordinación entre el ejército y por supuesto la policía municipal. Y algo que nos preocupa es que esto es un acto en donde definitivamente la imprudencia y la prepotencia pusieron en riesgo la seguridad tanto de los policías como de los militares. Nos comentan y existe por supuesto evidencia de que todo se inició por parte de un coronel que agredió a la encargada de una tienda en particular y a civiles con el apoyo de otros militares. Es necesario aquí sobre todo muy importante comentar a la ciudadanía que sobre todo debe de esperar la prudencia que se sancione definitivamente es lo que nosotros vamos a darle continuidad en ese sentido que se sancione a quienes incurrieron en actos delictivos o faltas administrativas sin importar rangos o pertenecer en este caso tanto al ejército o a cuerpos policiales. Esto es indispensable definitivamente compañeros porque no podemos permitir como ya lo hemos vivido de manera muy particular que haya impunidad y para poner sobre todo algo que nos preocupa a nosotros un buen ejemplo a la ciudadanía en el aspecto cívico. Yo sí lamento mucho este hecho que lesiona más la imagen del ejército definitivamente y que erosiona sobre todo la buena relación que debe imperar y que nos preocupa a quienes estamos a cargo de impuesto popular que los policías civiles y los mandos del ejército pues definitivamente no hay una concordancia en ese sentido. Oiga ya casi un año del suceso que se estuvo en el retel, que ha cambiado todo, todo está igual, ¿no? Pues yo creo que esto es una muestra, ¿no? Yo creo que las cosas no han sido redituables en ese aspecto para los ciudadanos, definitivamente siguen existiendo los atropellamientos y no creo que sea imperativo pensar que ya se van a terminar. Yo creo que aquí nos falta, volvemos a lo que siempre hemos comentado desde el suceso que vivimos de manera muy personal, que nos falta enseñarle al ejército, educar al ejército de que su función no está en las calles ni mucho menos andar actuando de manera prepotente en tiendas comerciales. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.